Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro Señales de que tú pisaste ya hace tiempo Hacia el mar adentro Te iré a buscar, preguntar en los bares y en los aeropuertos En la estación de tren donde lanzabas besos Al marcharte lejos Y te diré Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas A celebrar la vida A derribar las puertas Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero Que vuelvas Te iré a buscar Al baño del hotel donde perdí la puesta La cama donde ayer hacía sonar la orquesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que vuelvas Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas A celebrar la vida A derribar las puertas Que quiero que vuelvas